Ya el día de hoy llega Saltillo, trasladado por una ambulancia. Está trasladado para acá, para Saltillo, y bueno, todavía tengo entendido que he pasado dos días más en el nosocomio, a raíz de que la gravedad de las intervenciones que tuvo está muy débil, tiene que seguir en atención médica permanente, para luego poder ser pasado a su casa y esperar el ciclo de incapacidad que le den. ¿Es crítico de Estados Unidos? Fue crítico, ahorita ya está fuera de riesgo, ya pasó a cuarto, pero no puede pararse por sí solo, por la debilidad, perdió casi 7 kilos en esta semana. En tanto en el organigrama aquí del Cabildo, ¿cómo quedó? Seguimos igual, Jaime es amigo mío, ha sido muy responsable durante su gestión como secretario de Ayuntamiento, se me hace muy ingrato porque está enfermo, no respetar su espacio, a mí me dijo su doctor que él podría estar de regreso para principios de septiembre. Con la imagen de Marco Gamis para ERCG informó, Enrique Hurtado.